Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Quien les habla es Elmer Mars y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. En esta oportunidad estaremos viendo una presentación de Suite Azul. Nuestro programa hoy será y estará dedicado a una gala cultural muy importante que promueve el Instituto Nicaragüense de Cultura. Y para ello hemos invitado a los declamadores del Departamento de Teatro del Instituto Nicaragüense de Cultura. También nos van a acompañar los bailarines de la Escuela Nacional de Ballet y también estará conversando con nosotros la compañera Ivonne García, quien es la directora del Departamento de Teatro del Instituto Nicaragüense de Cultura y el compañero William Herrera, quien es el director de la Escuela Nacional de Ballet del Instituto Nicaragüense de Cultura. Antes de continuar, quiero dejarles una presentación muy especial y es precisamente la Suite Azul. A continuación, veamos. El pájaro vuela de un árbol a otro y saluda tu frente rosada y bella. como a un alba y las encinas robustas, altas, soberbias, cuando tú pasas agitan sus hojas verdes y trémulas y enarcan sus ramas como para que pase una reina. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. Mira en tus ojos los míos, da al viento la cabellera y que bañe el sol ese oro de luz salvaje y espléndida. Dame que aprieten mis manos las tuyas de rosa y seda y ríe y muestra en tus labios su púrpura húmeda y fresca. Yo voy a decirte rimas, tú vas a escuchar y sueña, si acaso algún riseñor viniese a posarse cerca y a contar alguna historia de ninfas, rosas o estrellas. Tú no oirás notas ni trinos, sino enamorada y regia, escucharás mis canciones, fija en mis labios que tiembla. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. Allá hay una clara fuente que brota de una caverna, donde se bañan desnudas las blancas ninfas que juegan. Ríen al son de la espuma y hienden la linfa serena. Entre polvo cristalino esponjan sus cabelleras y saben himnos de amores en hermosa lengua griega que en glorioso tiempo antiguo pan inventó en las florestas. Amada, pondré en mis rimas la palabra más soberbia de las frases, de los versos, de los himnos de esa lengua y te diré esa palabra en papá de miel y blea. Oh, amada mía, en el dulce tiempo de la primavera. Van en sus grupos vibrantes revolando las abejas como un aureo torbellino que la luz blanca alega. Y sobre el agua sonora pasan radiantes ligeras con sus alas cristalinas, las irisadas libélulas. Oye, canta la cigarra, porque ama el sol que en la selva su polvo de oro tamiza entre las hojas espesas. Su aliento nos da en un soplo fecundo la madre tierra, con el alma de los cálices y el aroma de las hierbas. ¿Ves aquel nido? Hay un ave, son dos, el macho y la hembra. Ella tiene el buche blanco, él tiene las plumas negras, en la garganta el gorjeo, las alas blandas y trémulas y los picos que se chocan como labios que se besan. El nido es cántico. El ave incubó el ritmo, oh poetas de la lira universal. El ave pulsa una cuerda, bendito el calor sagrado que hizo reventar las yemas. Oh, amada mía, en el dulce tiempo de la primavera. Mi dulce musa delicia, me trajo una ánfora griega, sin salada y en alabastro, de vino de nexo llena, y una hermosa copa de oro, la base hinchida de perlas para que herviese el vino, que es propicio a los poetas. En la ánfora estadiana, real, orgullosa y esbelta, con su desnudez divina y en su actitud cinegética. Y en la copa luminosa está Venus y Terea, tendida cerca de Adonis, que sus caricias desdeñan. No quiero el vino de nexos, ni el ánfora de esas bellas, ni el nacés parón de Cipria, al gallardo Adonis ruega. Quiero beber el amor solo en tu boca, bermeja, oh amada mía, en el dulce tiempo de la primavera. Gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Lo que acabamos de ver es precisamente la presentación de la Suida Azul. Ahora, para conocer cómo fue el proceso de construcción y cómo llegaron a esta interpretación tan artística y tan hermosa, de lo que acabamos de ver, hemos invitado, pues, como ya les había dicho, a la compañera Ivonne García, quien es la directora del Departamento de Teatro del Instituto Nicaragüense de Cultura, y al compañero William Herrera, director también de la Escuela Nacional de Ballet del Instituto Nicaragüense de Cultura. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir. Muy hermosa la presentación que acaban de realizar los muchachos y usted, pues, también, dentro de esta interpretación muy holística y bastante artística de lo que es Azul. Nos podrían decir cómo se desgrana, cómo va realizándose la presentación y qué es lo que acabamos de ver, la presentación de Suida Azul. Muchísimas gracias por tenernos aquí como invitados. Realmente, Suida Azul no solamente es lo que acaban de ver en nuestro público, simplemente es una parte, es un fragmento, ¿verdad? Es un poema de Darío. Suida Azul está compuesto por varios poemas y varios cuentos de Rubén Darío. Lo que acaban de ver es Primaveral, el poema de Darío. Y Suida Azul nace como una inquietud de la Escuela Nacional de Ballet y el Departamento de Teatro, ambos del Instituto Nicaragüense de Cultura, para, forma parte de la celebración del Instituto, ¿verdad? A los 130 años de la publicación del libro Azul de Rubén Darío, el julio pasado. Y una interpretación artística y bastante engalanada. Vemos los pasos artísticos, la danza, ¿cómo se complementan estas dos cuestiones? Sabemos que son expresiones artísticas, pero ¿cómo llegan a hacer clic y se pueden interpretar, compañero William? Bueno, como te decía la maestra, nosotros allá en el Instituto Nicaragüense de Cultura tenemos una muy cercana articulación con el Departamento de Teatro, con la maestra, ¿verdad? Porque además la maestra es maestra de técnicas de interpretación, técnicas de actuación en la Escuela Nacional de Ballet, que es parte del pensum o de las asignaturas de formación integral en la Escuela Nacional. Entonces hemos trabajado por mucho tiempo ligando, ¿verdad? Ligado lo que es la danza y la maestra corrige toda la parte interpretativa de los muchachos y lo que es la expresión del cuerpo. Entonces hemos tenido ese acercamiento. Y bueno, en estos 130 años planificamos y proyectamos realizar estos temas, ¿verdad? Varios temas, inclusive hicimos el Rey Burgués, que otro, hemos trabajado lo fatal, hemos trabajado muchos temas de Rubén Darío. Y bueno... Tienen bastante expertise en estas expresiones. Inclusive se hizo en grande y se montó en el Teatro Rubén Darío, como una graduación de los jóvenes de la Escuela de Ballet, el poema del Rabí. La cabeza del Rabí. La cabeza del Rabí de Rubén Darío. Para esta obra que estamos viendo, Suida Azul, me explicaba que convergen más poemas. Quiere decir que es una obra bastante más extensa de lo que estamos de ver. Sí, está con cuentos de tres cuentos y este poema primaveral. ¿Y cuánto tiempo le llevó a preparar todo esto? Bueno, estamos trabajándolo prácticamente desde febrero, desde que se iniciaron las clases. Hemos estado trabajando, preparando a los jóvenes, ¿verdad? Dándole un poquito, primero el conocimiento de los poemas, su contenido, haciendo trabajo de mesa con los actores inclusive. Y una vez que ya estamos preparados por separado, ¿verdad? Entonces viene a integrar juntos el ensayo de los actores, junto a los bailarines. Sí, es un poquito complicado, claro que sí. Y eso conlleva muchas horas, claro, de trabajo. Sí, claro. Mira, los jóvenes, como te decía, ellos pasan un proceso de formación todos los días, a partir de las dos de la tarde, de lunes a viernes, en su entrenamiento regular, ¿verdad? Y nos proyectamos este tipo de temas. Y entonces, como dice la maestra, una vez que hemos trabajado por separado lo que es la danza, la expresión de la danza, la expresión corporal y la maestra he trabajado con los actores, viene el proceso de integración, donde vamos ligando. Y bueno, todo eso que tiene que calzar correctamente, tanto lo que es el poema, la lectura, con el movimiento y la danza, es una experiencia muy bonita, tanto para los jóvenes que están en esos procesos formativos, como para nosotros que vamos aprendiendo de otras disciplinas, ¿verdad? La cultura del arte como la actuación. Exactamente, así es. Y dentro del grupo de actores del Departamento de Teatro, tenemos a gente muy experimentada en el teatro como en la declamación. Tenemos a nuestro compañero Hugo Hernández Oviedo, ¿verdad? Gran actor de renombre, tanto nacional como internacional. A Juan Bautista Díaz, a Rafael Casanova, el gran actor Ulises Pérez, que también profesor de la Escuela Nacional de Ballet, ¿verdad? Y Mario Torres, ¿ya? Y es también... Todos ellos forman parte de nuestro equipo. El día de hoy solamente tenemos con nosotros, como pudieron observar, ¿verdad? Al compañero Rafael Casanova, Ulises Pérez y mi persona. Pero tenemos un equipo más... Es que es una obra más grande. Claro, sí, sí. Pero cuando ustedes se presentan, entonces podría pensar que también hay una escenografía más completa. ¿Cómo llegan a ese proceso de interpretación, no solo de la poesía, para transmitírselo a los chicos y a las chicas y a los que participan en la actuación y el baile, sino también la escenografía y la composición? Bueno, debido al poco tiempo que tuvimos, ¿verdad? Para la preparación de este trabajo, no tenemos tantos elementos escenográficos como en la cabeza del rabín. Sí, claro. Pero sí, por ejemplo, dimos un toque, ¿verdad? Sugerido con el vestuario y algunos elementos, como en el rey burgués que se utiliza, ¿verdad? Y el poeta utiliza... Una caja musical de la época. Una caja musical de la época. Yeah. Pero, claro, si tuviésemos la oportunidad de poner este trabajo en algún lugar, como en el Teatro de León o el Teatro Bernarillo, pues creo que nos tocaría pensar en una escenografía un poco más, sí, para apoyar más el trabajo. Pero también he visto que en obras minimalistas, con una escenografía bastante, el actuar recae bastante sobre precisamente los que interpretan la obra. En ese sentido, ustedes también han trabajado con los muchachos, ¿no? Porque principalmente, o las personas que actúan y bailan, sobre ellos recae, ¿no? La interpretación, exactamente. Como le decía el profesor William, que me gustaría a mí que nos hablara un poco en relación a las clases de la Escuela Nacional de Valer, dentro del pensum de la escuela está la expresión corporal y el teatro. Entonces, los chicos, además de saber los pasos que deben de tener como bailarines, también reciben la clase de interpretación. Y eso refuerza cuando ellos bailan, porque es una forma de aumentarles el sentido para poder ellos expresar sus sentimientos, ¿verdad? A través del baile y la interpretación. Claro, sí, es que es importante. Mira, nosotros en la Escuela Nacional de Valer tenemos dos modalidades, ¿verdad? Una modalidad para niños que comienzan desde los ocho años y una modalidad para adolescentes, que es una carrera de cuatro años y medio. La otra, los niños de ocho años, una carrera de ocho años. Porque se estudia la técnica del ballet a nivel profesional y tenemos, como te decía Doña Ivonne, un conjunto, un pensum, por decirlo así, de asignaturas que hacen que estos chavales salgan profesionales integrales en el conocimiento artístico de la danza clásica. Como te dice Doña Ivonne, es una serie de asignaturas que complementan a que estos muchachos salgan graduados y a nivel profesional con calidad internacional y que tengan competencia a lo internacional. Es importante destacar que la Escuela Nacional de Valer ahorita tiene bailarines que han egresado, que están bailando en Centroamérica, en México y en Estados Unidos por la calidad que es un pensum fuerte y que es la calidad con la que salen ellos. Y ahorita estamos en un proceso, fíjate, de apertura de nuevos cursos para los niños que prevale desde los tres años hasta los siete años y cursos para jóvenes y adolescentes que les estamos llamando cursos libres preparatorios, todo esto que va del año, para que el próximo año ya integren a estudiar formalmente la carrera. Bueno, muy interesante para esas personas que tienen precisamente o que tienen el interés de que sus hijos desarrollen habilidades artísticas y espacios de encuentro, porque al ver una presentación tan interesante como la que ustedes realizaron ahora con nosotros, pues definitivamente genera esa curiosidad. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que nos digan entonces las presentaciones de la suite azul, los sitios donde se encuentran, cómo puede la población que nos está viendo y que, bueno, le gustó esto, cómo pueden acceder a verlos, dónde se presentan y también si ustedes mantienen una serie de presentaciones a partir de este año en algunos lugares y todos esos eventos. Y luego también quisiera que nos hablaran de todas esas clases que se dan, cuáles son las modalidades, cómo pueden acceder, cómo pueden llegar y, bueno, los requisitos que también hay que cumplir, porque también hay unos requerimientos con los cuales debemos cumplir. Entonces, quiero que nos hablen de eso al volver. Tenemos que hacer una pausa. Claro que sí. Bueno, estamos viendo la presentación de la suite azul con los compañeros del Instituto Nicaragüense de Cultura. Este es su programa desde el Parlamento. Ya volvemos. Gracias. 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 compañeros. Antes de irnos. a la pausa la pausa la presentación de Suite Azul, un set bastante interesante a nivel artístico y una propuesta novedosa también para ir entendiendo a Rubén Darío y su compleja obra a veces que pasa de una manera generacional, podríamos decirlo, y que ahora estamos viendo una promoción y un intento de rescate desde otra perspectiva que involucra una gran gama de artistas y expresiones artísticas. ¿Cuál es la importancia de este rescate, no? Y de la promoción de la cultura a partir de una interpretación de Rubén Darío? Bueno, nosotros pretendemos como institución, ¿verdad? Dar a conocer a los jóvenes, ¿verdad? Con una... porque generalmente los chicos declaman los poemas de Darío, ¿verdad? Entonces hemos hecho una conjunción, ¿verdad? de lo que es la poesía con la danza, ¿verdad? Mucha gente dice... hay mucha gente que dice que los poemas de Darío tienen mucha musicalidad, lo cual es cierto, ¿verdad? Y es una forma de comprobarlo con nuestro trabajo. Y ya... y pretendemos nosotros hacer presentaciones en diferentes institutos de secundaria y de primaria para pues llegarle también al mayor número posible de jóvenes. Y que puedan tener acceso también a este... Exactamente. Bueno, una tarea bastante ardua, ¿no? Y entiendo que esto parte de la realización con las y los estudiantes. ¿Cómo se involucran los muchachos en este tipo de actividades, profesor William? Mira, para nosotros es muy enriquecedor y muy interesante, ¿verdad? Importante en esto de la formación de los muchachos porque para que nosotros pongamos en escena una obra, tenemos un proceso. Ese proceso es... primero definimos cuáles son los temas que vamos a llevar a escena. Obviamente que hay muchos temas y hay mucha... hay muchos que tenemos que planificamos, está planificado dentro del estratégico, del plan estratégico del año de cada escuela. Y dentro de ese plan estaba Azul este año, ¿no? En otro año hemos tenido a la cabeza del rabío, hemos tenido otros temas, qué sé yo, pero este año nos tocaba Azul. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso seleccionamos los temas, hacemos un trabajo de mesa como es la maestra, seleccionamos estos temas y se los damos a conocer a los muchachos. Los muchachos tienen que leer a Darío. Entonces, estos muchachos empiezan, ¿verdad? Algunos no conocían de los poemas, no conocían del rey burgués, primera vez que lo escuchaban. Entonces, ellos se van empapando de este poeta, pues que poeta para nosotros nos sentimos muy orgullosos y vamos poniendo y reconociendo y transmitiéndole al resto de los jóvenes, de las estudiantes, lo que es este proceso. Después ya empieza el proceso coreográfico. O sea, ellos tienen que interpretar qué quiere decir el poema. Y en ese sentido, ¿qué tanta libertad tienen ellos de proponer los movimientos, los movimientos? Hacemos una especie de laboratorio, de taller, de movimiento. A veces hacemos técnicas de improvisación en base a la temática que están escuchando, que están leyendo, que están investigando. Y entonces, a partir de esa temática, los muchachos empiezan un proceso de improvisación de movimiento. ¿Qué es lo que sienten ellos? Por ejemplo, el rey burgués, el poeta, ¿no? Un poeta que está en el intemperie, que el frío lo está matando. Entonces, él tiene que interiorizar eso y expresarlo, proyectarlo, para que, obviamente, le llegue al público. Y eso, pues, ligado a que tenemos que meterle una música X, un tema musical que sea adecuado y que se va sintiendo. Y después, obviamente, es bonito cuando la gente logra interpretar más rápido un cuento, porque está la poesía y está el movimiento. Y entonces, a la gente se le ve en el rostro, cuando estamos viendo al público, cómo está disfrutando, cómo están sintiendo eso que los bailarines y los actores están transmitiendo. Eso es muy interesante. Es muy importante ese aspecto que usted plantea. ¿Qué le dice al público? Bueno, cuando ustedes llegaron y plantearon a las delegaciones, a las autoridades, no sé, pues, en los espacios que se van a presentar, cómo perciben, cuál es la percepción que tienen y después la audiencia, cuál es la retroalimentación que reciben en ese sentido. Bueno, en la mayoría de los lugares donde nos hemos presentado, pues, ha habido muy buena aceptación y los muchachos, pues, nos han dicho de que ha sido de una forma diferente de expresar el poema y de poderlo percibir, el contenido sobre todo. Y algo que nos gusta mucho es que, cómo a través de que vamos presentando la obra, ¿verdad? Cómo la gente se acerca más a las escuelas, a querer ver o saber cómo hacen para integrarse a estudiar el ballet o el teatro. O el teatro, exactamente. Entonces, eso motiva a los jóvenes y a los niños. ¿Cómo se integra un papá que tenga una niña o un niño y diga, bueno, yo quiero que mi hija también sea parte de toda esta promoción cultural, ¿no? Y también pueda aprender. ¿Cómo pueden hacer? Justamente cuando, como dice el maestro, cuando ve los trabajos que realizamos, entonces ellos se interesan. Pero, en la escuela ahorita se están abriendo unos cursos, como dijo el profesor. ¿En la escuela de ballet? En la escuela de ballet, sí. Pero, ¿cómo pueden acceder, cómo pueden hacer los papás, las mamás? Bueno. En este caso, los niños, pero también los adultos que desean formarse. Tenemos, fíjate que nosotros tenemos abiertas, ahorita estamos en un proceso de inscripción o matrícula de cursos libres y pre-ballet. A nosotros estamos ubicados, junto al Palacio Nacional y Centro Cultural Managua, atendemos todos los días de las 2 a las 5 de la tarde. Los padres pueden visitarnos con los niños, ¿verdad? Y, pues, ahí estamos abiertos, estamos en ese proceso. Pero, generalmente, siempre estamos a inicios de año, ¿verdad? Haciendo una convocatoria un poco más masiva, ¿verdad? A mediados de año, y siempre tenemos las puertas abiertas, porque tenemos cursos libres, ¿verdad? En el que pueden entrar en cualquier momento del año, y el pre-ballet, igual, siempre pueden entrar en cualquier momento del año. Pero ya para, formalmente, la carrera, hacemos a inicio de año y en el semestre. Así que, nos pueden llamar, nos pueden visitar, estamos atendiendo. Y es muy importante eso que plantea, porque el desarrollo humanístico o en carreras que no son meramente ligadas al desarrollo tecnócrata, pues, casi siempre pasan por desapercibidas. ¿Qué tanto, ustedes hablaban de estudiantes que están, o de egresados que están ya realizando... Fuera del país. Fuera del país, se están realizando en su carrera fuera del país. ¿Qué tanta interacción hay de la escuela con otras escuelas de la región centroamericana? Mira, fíjate que nosotros, es bien bonito, y me gusta mencionarlo, porque cuando nosotros reabrimos la escuela en el 2008, ¿verdad? Porque estuvo cerrada por muchos años, casi 10, 12 años, y en el 2008, ¿verdad? Se reabrió la escuela, teníamos una población estudiantil como de 20 estudiantes. Y ahora, hoy por hoy, hemos llegado a tener hasta 130 estudiantes. Nos ha crecido el aprecio por esta disciplina del ballet en Nicaragua mucho. Por eso que te digo que la gente nos va viendo, va viendo la obra, se van motivando, llega más la gente allá. En estos últimos años, nosotros hemos egresado aproximadamente ocho bailarines. Ocho bailarines en dos graduaciones. Entonces, estos bailarines bailan un tiempo aquí y tienen la posibilidad de que los invitan a nivel centroamericano. Porque en la región centroamericana, la Escuela Nacional de Ballet, esta escuela nicaragüense, es la que tiene más fuerza en formación profesional. Inclusive, nos llena de mucho orgullo decir que somos el país que más forma bailarines masculinos en este género. Que están bailando en México y están bailando en Estados Unidos y Centroamérica. Entonces, eso significa que la calidad de la enseñanza nicaragüense es muy buena. Porque son bailarines que ya van a ser papeles principales y que les genera un ingreso a ellos porque a ellos les pagan por ser bailarines profesionales de ballet clásico. Reciben un aporte, un salario cuando salen a representar o a bailar fuera de Nicaragua. Es impresionante lo que nos plantean a partir de una política también sostenida de apoyo al fomento. Porque esto es fomentar la cultura a partir del entendimiento. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta un joven cuando llega, cuando empieza su primer momento? ¿Su joven o un niño? Es decir, el primer momento en el encuentro, ¿cuáles son los retos que enfrenta el niño cuando llega? Yo pienso que, adelantándome al profesor William, el principal reto que tiene el niño es la disciplina. La disciplina es fundamental, bueno, para todo, ¿verdad? Yo pienso que para toda carrera y para toda formación, pero el bailarín que no es disciplinado no tiene mucho futuro. Tiene que tener muchísima disciplina. Y las cuestiones físicas también. ¿Qué rol tan importante juega en ese? Es fundamental el ballet. La gente cuando hablamos de ballet tiene un prototipo. Ya se imagina que el bailarín de músculos largos, estilizado, fibroso, ágil, con buena presencia física. Sí, tienen que trabajar todo eso porque es un proceso. En ese proceso se les desarrolla la flexibilidad, la fuerza muscular, el equilibrio, el conocimiento del trabajo de la punta. Que eso es muy, muy, muy difícil. Es un estudio de la técnica muy minuciosa. Hay una carrera de ocho años y una carrera de cinco años. Entonces, se enfrenta a que tiene que sacrificar un poquito el tiempo por la disciplina porque todos los días tienen que entrenar desde las dos hasta las cinco o seis de la tarde. Eso es, tiene que ser diario porque el ballet es una disciplina de mucha exigencia física y sistemática. Entonces, el bailarín que llega y se apasiona sabe que tiene que cumplir con todo ese esfuerzo, ¿verdad? Además de que tiene que cuidar un poco la alimentación porque debe mantener un peso. El bailarín es como un deportista, ¿me entiendes? Es que tiene de alto rendimiento, que tiene que entrenar de forma sistemática y además cuidar lo que come, cuidar su descanso, meterle pasión, sacrificar tiempo. Es una carrera muy linda en el escenario pero también requiere de mucho. Bastante exigencia. Oye, hemos hecho ocho años. Ocho años. Es un pensón bastante completo en ese sentido. Han recibido acompañamiento de otros países, de otros países pues me referiría o no sé. Pregunto, ¿cómo Cuba, como Rusia, como acompañamiento de países? Nosotros desarrollamos en Nicaragua el método cubano de ballet porque ese método es un método que se desarrolló en Cuba que ahora hoy por hoy es como una de las escuelas más reconocidas a nivel mundial y nosotros fuimos formados con ese método y ese es el método que aplicamos en Nicaragua. Es un método que está bien estructurado, tiene un procedimiento bien establecido y bueno, por eso te digo que son ocho años para una carrera larga y cuatro acelerados, cuatro para el acelerado. Y el método cubano es el que más es acorde a nuestro prototipo físico latinoamericano, ¿verdad? Porque existen otros métodos como el ruso, como el francés, como el italiano. Pero bueno, el que más nos conviene a nosotros por nuestras características físicas, culturales y folclóricas, pues es el método cubano y nos ha servido de mucho y se ha aplicado aquí en Nicaragua con mucho éxito. Hemos tenido asesoramiento en los últimos años de Cuba y bueno, también traemos siempre algunos otros profesores de otros países, pero es importante pues siempre estar en ese proceso de asesoramiento, de retroalimentación. Y los mismos bailarines nicaragüenses que se han ido a bailar a Estados Unidos y a México y han salido del país, regresan con más conocimiento y nos hacen una retroalimentación. Interesante todo ese proceso de intercambio. Pensaríamos que un número bastante reducido de personas, 135, pero en relativa comparación me decían que es bastante, ¿no? En comparación con los otros países centroamericanos. Sí, mirá, es lo que yo te digo, nosotros en la escuela aquí tenemos aproximadamente 15 estudiantes masculinos en Centroamérica, en la escuela nicaragüense, en Centroamérica, en cualquier escuela de Centroamérica si tienen dos es mucho. Entonces eso nos llena a nosotros de mucho orgullo. Y la población estudiantil ha llegado a ser hasta de 130 a 140. Pues vos sabes que esta es una disciplina en Nicaragua que no tiene mucha tradición, es una disciplina relativamente nueva pues y que en los años que llevamos para nosotros ha sido de mucho éxito y hemos multiplicado pues la población estudiantil. ¿Hay algún festival, alguna actividad referente a través de la cual la escuela de ballet y la escuela de teatro se proyecten a nivel internacional? ¿Hay algún encuentro que se realice en función de esto? ¿No se realiza ningún tipo de actividad en ese sentido? Claro que sí, nosotros como escuela y como Instituto Nicaragüense de Cultura nos hemos dado a la tarea de despertar y motivar a los niños y hacemos un festival de ballet que es para todos los jóvenes y niños de las diferentes escuelas a nivel nacional y ellos participan en ese festival, se premian a los mejores cuatro bailarines y entonces esos los entretienen, tienen una perspectiva de mediano plazo, se preparan para eso y eso los motiva, pero además participamos en las galas internacionales de ballet que se hacen cada año en Nicaragua y ahí se dan a conocer los nuevos talentos nicaragüenses y bueno, como dicen, ahí los firman, los invitan para ir a otros países y los damos a conocer y todo entonces esos festivales internacionales pero también siempre a lo interno nosotros tenemos dos grandes presentaciones en el año una en el semestre, partiendo a mitad de año y otra a fin de año donde todos los estudiantes participan y ponen en práctica todo ese conocimiento que aprenden en el semestre se van haciendo trabajos coreográficos que se presentan a mitad de año y a fin de año y obviamente siempre estamos presentándonos en diferentes escenarios cuando nos mandan a invitar hace poco estuvimos en el atrio de la iglesia de León, en el aniversario de Ciazú y vamos a participar con la obra del rabí también algunas veces hemos ido a las vigilias por la paz otras veces vamos al teatro de Matagalpa otras veces estamos en el teatro de León otras veces nos invitan en el teatro nacional y así pues tenemos mucha actividad mucha actividad también y me imagino que la escuela también de teatro maneja una actividad también no menor a la del ballet queremos que nos hablen un poquito de las actividades y las acciones que hace la escuela de ballet pero antes tenemos que hacer una pausa de teatro, perdón pero antes tenemos que hacer una pausa estamos viendo entonces su programa desde el parlamento estamos conociendo La Suida Azul un homenaje precisamente a la obra literaria de nuestro poeta insignia Rubén Darío ya volvemos La Suida Azul La Suida Azul La Suida Azul ¡Gracias! Nicaragua, única, original 1888, se publica Azul, en Valparaíso, Chile, en la imprenta y litografía Excelsior. El libro consta de dos partes, cuentos en prosa y el año lírico. El prólogo fue elaborado por Eduardo de la Barra. Don Juan Valera le escribió dos cartas consagratorias. Evitemos la contaminación de nuestras playas. Protejamos los recursos naturales que la madre tierra nos da. Cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por continuar en sintonía de su programa Desde el Parlamento, transmitido solo por acá, por el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Bien, compañera Ivonne, antes de irnos a la pausa, entonces, pues, quedaba pendiente, ¿no? Conocer toda esa carga de trabajo que tiene desde la escuela, bueno, desde el Departamento de Teatro, desde nuestro Instituto Nicaragüense de Cultura. ¿Cuáles son las actividades y cómo también se ejercitan las y los estudiantes de teatro de la Escuela Nacional? Bueno, como directora del Departamento de Teatro, mi labor es la promoción de todas las actividades de teatro, ¿verdad? Exacto. Acá hace poco, en marzo, hicimos el trabajo del encuentro a nivel nacional de judea, por ejemplo. Pero también dentro del Instituto Nicaragüense de Cultura, tenemos la Escuela Nacional de Teatro, que igual tiene dos modalidades. Tiene la modalidad de cursos regulares, ¿verdad? Este atiende los días lunes, miércoles y viernes, por la mañana, de 8 a 12 del mediodía. Y luego tiene los cursos que son sabatinos, que atienden desde las 8 de la mañana hasta 2, 3 de la tarde. Y también en tiempo de duración, bueno, en principio es una carrera también. Sí. En principio es una carrera. ¿El tiempo de duración de la carrera? Son tres años. ¿Tres años? Bueno, bastante menor, ¿no?, en comparación con la carrera de ballet. Pero, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué requisitos debo yo, por ejemplo, para optar a esa carrera? ¿Debo ser bachillero o no importa el título de pregrado? Sí, ¿cómo no? En primer lugar, obviamente, tener la inclinación, pues, por querer ser... Artística, claro, la vocación artística. Exacto, la vocación. Y se requiere el ser bachiller. Ok. Sí, para la carrera de teatro, sí, pues, porque los chicos tienen que entrar en clases... Normal, como una carrera. Como una carrera, sí, y tienen mucha, pues, lectura, tienen dramaturgia, tienen la clase de teatro, de improvisación, tienen clases de voz y dicción, de danza, tienen un pensum también muy amplio. ¿Y pueden ir de lunes a viernes o de solo sabatino, la modalidad sabatina? Son dos modalidades. La que es regular son tres veces a la semana. Los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Y también tienen espacios de encuentro, como las actividades y foros? Ahorita, acaba de pasar en agosto, en el mes de agosto, se dio el festival de alumnos egresados de la Escuela Nacional de Teatro. Sí. Bastante. Y la población estudiantil que ustedes atienden, es decir, la comunidad, ¿es menor, es similar a la de la Escuela de Ballet? ¿O cómo es la...? La población de la Escuela Nacional de Teatro es un poco menor que la de la Escuela Nacional de Ballet, pero sí tenemos estudiantes. Sobre todo, el mayor número recae en los cursos sabatinos. Y también, bueno, una pregunta de rigor, que le diría yo, ¿el acompañamiento y el asesoramiento técnico que también ustedes reciben? ¿Ha recibido acompañamiento técnico de otras instituciones de otros países? ¿O es una escuela propiamente formada a partir de la experiencia nicaragüense? Bueno, la escuela fue fundada por nuestro queridísimo actor, que en pan descanse, Pepe Prego, y sí ha tenido asesoramiento, sobre todo cuando se dan los festivales, ¿verdad? En donde se hacen intercambios, al igual como en la Escuela Nacional de Ballet, se han hecho intercambios de algunos profesores del extranjero, ¿verdad? Y es muy importante el proceso de intercambio. ¿Cuánto nos ayuda, cuánto significa el proceso? Y ya podría ser una pregunta para ambos en este sentido. Ese intercambio con otros países, con otras experiencias, pero también el proceso de enviar nosotros, jóvenes formados en estas artes. ¿Cuánto ayuda, en principio a fomentar, pero también a la calidad del intercambio? Eso es fundamental. Para mí es de gran prioridad porque, además de que en real nos retroalimenta como docentes, nos damos cuenta de cómo se está moviendo el mundo allá afuera, motiva a los estudiantes. Los estudiantes, al ver que viene un festival donde vienen otros bailarines, donde pueden intercambiar esa experiencia de cómo han logrado ciertos pasos, cómo han logrado cierta técnica o cierto movimiento, se ayudan, ¿me entiendes? Eso les permite conocer otras experiencias, eso les permite conocer otros métodos, otras técnicas, otros estilos. Y obviamente que eso nos retroalimenta porque el ballet, la danza, el arte es de esa versatilidad, de ese ver qué me sirve de este país y qué puedo adecuar, mejorar. Y los chavalos obviamente se sienten más motivados porque están conociendo nuevas técnicas, nuevos estilos. Y después se transmiten hacia los otros jóvenes, porque no todos tal vez tendrán la posibilidad de poder estar en un gran encuentro o participar, pero este joven de cuarto año, pues tuvieron dos muchachos y en cuarto año hay otros seis muchachos. Entonces ya, ¿me entiendes? Eso nos sirve de mucho en la motivación de los jóvenes y en nosotros en que mejoremos nuestros métodos de enseñanza. Y estilos del ballet. Un proceso de cambios continuos y de mejora también. Las escuelas están en ese proceso de reestructuración, de mejoramiento y de tratar de estar al día, como dicen. Claro, es que no nos podemos quedar estáticos, tenemos que estar avanzando, ¿no? Hay mucho movimiento afuera y también nosotros tenemos que estar en movimiento. Sí, claro, y bueno, y las artes son dinámicas porque tienen que ver con la humanidad. Bueno, ¿cuál sería la invitación que ustedes le hacen a la población en general? Sé que están abriendo cursos ahora mismo, también sé que ustedes mantienen constantemente la matrícula abierta. Así que les invitamos a todos los jóvenes que tienen la inclinación por el teatro que se acerquen para hacer matrícula. Completamente abierto. Y usted, ¿cuál es el mensaje, profesor? Nosotros le decimos a la población que a veces nos visita solo a inicio de año porque cree que solo a inicio de año pueden integrarse a la escuela. No, la Escuela Nacional de Avalet siempre tiene sus puertas abiertas porque siempre estamos integrando niños, jóvenes y adolescentes en estos cursos libres. Estos cursos libres los abrimos precisamente para tener esa posibilidad, esos espacios de no solo a inicio de año puedan visitar. Tenemos abiertos clases desde los tres años, niños desde los tres años en Prevalet hasta los ocho y jóvenes en los cursos libres. Hay gente que dice, bueno, yo tengo 30 años, ya no puedo. No, los cursos libres son para eso, para la gente que ya no tuvo ese tiempo, que pueda conocer de las técnicas y le sirve a uno para aspecto físico, para ese conocimiento técnico. Hay muchos jóvenes en los grupos de baile, también en Nicaragua, que se pueden acercar porque les sirve a ellos para su perfeccionamiento y su conocimiento del cuerpo y su técnica. Bueno, y ahí quisiera hacer una pregunta bastante... Sé que, bueno, cuando hablamos de ballet hablamos de piezas artísticas, musicales o interpretaciones de danza bastante sofisticadas y todo eso, pero también se pueden aprender ritmos latinos, cuestiones de ese tipo. Mira, nosotros en la escuela, dentro del pensum hay danzas nacionales, tradicionales, danzas folclóricas, hay danzas de carácter y obviamente que el que estudia la danza, estudian también música, está dotado porque empieza a reconocer cada músculo de su cuerpo y entonces le crea esa posibilidad. Mira, un bailarín de ballet te puede bailar cualquier género de la danza, salsa, merengue, jazz, tap, ballet, folclor, todo tipo de género, porque aprende a usar su cuerpo con mucho conocimiento de su cuerpo y puede desarrollarse en cualquier ámbito de la danza. Para todas las edades, ¿no? También la escuela de teatro es para todas las edades con diferentes modalidades y cursos, ¿no? No, para todas las edades no. La Escuela Nacional de Teatro recibe a los jóvenes ya con bachiller. Bueno, es por la cuestión de que es una carrera en regla. No, y también el ballet lo que pasa es que la característica de los balletistas es que entre más jóvenes entran, sus músculos son más fáciles de trabajar, la flexibilidad, el aspecto, la rotación, todas las características del ballet, ¿me entiendes? Entonces, a nosotros nos conviene que los chavalitos, los niños, entren de los tres años, ¿ya? Entonces, es una de las características muy particulares del ballet. Claro, es como la cuestión de inglés comunicativo para niños, ¿no? Y se va a un nivel así superior. Bueno, pues no me resta más que agradecerle su presencia. También hemos conocido, no solo a través de lo que es la Suite Azul, una presentación muy hermosa sobre esta interpretación de la poesía de Ariana, sino también el quehacer del Instituto Nicaragüense de Cultura a través de los departamentos de ballet y teatro. También muchos avances. Me quedo impresionado, pues, como hemos visto que es parte de una política indudablemente de desarrollo humano integral que promueve el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Muchas gracias, compañera Ivón García, compañero William Herrera. Bueno, no sé si tienen algunas palabras breves con las cuales quisieran, pues, concluir este espacio de encuentro y entrevista. Porque tenemos las puertas abiertas. Siempre el ballet desarrolla muchas actitudes y muchas habilidades y mucha disciplina en los niños y los jóvenes que posteriormente les sirve de mucho cuando ellos ya empiezan a estudiar su secundaria, su carrera, porque les abre muchas capacidades. El ballet es una disciplina que desarrolla muchas capacidades, disciplinas, etc. Y nada, los esperamos en la Escuela Nacional de Teatro también y de ballet. Y a todo aquel que tenga cualquier actitud en relación a las artes, puede acercarse al Instituto Nicaragüense de Cultura porque también existe en la Escuela de Danza, la Escuela de Música y la Escuela de Artes Plásticas. Bueno, no sé si a ustedes les parece que cerremos nuestro programa una vez más con esta interpretación, ¿no?, del poema de la suite azul. Entiendo que es un extracto nada más, ¿no? Sí, es solamente el poema primaveral. Tal cual empezamos. Claro. Así concluimos. Muchas gracias por habernos acompañado en su programa desde el Parlamento. Estamos conociendo a Rubén Darío a través de una interpretación muy especial y bastante artística de la suite azul. Les dejamos entonces con esta interpretación a través y a cargo, pues, de la Escuela, del Instituto Nicaragüense de Cultura y específicamente del Departamento de Teatro y de la Escuela Nacional de Ballet. Muchas gracias y les pedimos que se queden en sintonía de ganas parlamentarias. Mes de rosas. Van mis rimas en ronda a la vasta selva a recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Amada, ven, el gran bosque es nuestro templo. Allí ondea y flota un santo perfume de amor. El pájaro vuela de un árbol a otro y saluda tu frente rosada y bella como a un alba. Y las encinas robustas, altas, soberbias, cuando tú pasas agitan sus hojas verdes y trémulas y enarcan sus ramas como para que pase una reina. ¡Oh, amada mía! ¡Es el dulce tiempo de la primavera! Mira en tus ojos los míos, da al viento la cabellera y que bañe el sol ese oro de luz salvaje y espléndida. Dame que aprieten mis manos las tuyas de rosa y seda y ríe y muestra en tus labios su púrpura húmeda y fresca. Yo voy a decirte rimas, tú vas a escuchar y sueña, si acaso algún riseñor viniese a posarse cerca y a contar alguna historia de ninfas, rosas o estrellas. Tú no oirás notas ni trinos, sino enamorada y regia, escucharás mis canciones, fija en mis labios que tiemblas. ¡Oh, amada mía! ¡Es el dulce tiempo de la primavera! Allá hay una clara fuente que brota de una caverna donde se bañan desnudas las blancas ninfas que juegan. Ríen al son de la espuma y hienden la linfa serena. Entre polvo cristalino esponjan sus cabelleras y saben himnos de amores en hermosa lengua griega que en glorioso tiempo antiguo pan inventó en las florestas. Amada, pondré en mis rimas la palabra más soberbia de las frases, de los versos, de los himnos de esa lengua y te diré esa palabra en papá de miel y blea. ¡Oh, amada mía! ¡En el dulce tiempo de la primavera! Van en sus grupos vibrantes, rebolando las abejas, como un aureo torbellino que la luz blanca alega. Y sobre el agua sonora pasan radiantes ligeras con sus alas cristalinas, las irisadas libélulas. Oye, canta la cigarra, porque ama el sol que en la selva su polvo de oro tamiza entre las hojas espesas. Su aliento nos da en un soplo fecundo la madre tierra, con el alma de los cálices y el aroma de las hierbas. Ves aquel nido, hay un ave, son dos, el macho y la hembra. Ella tiene el buche blanco, él tiene las plumas negras, en la garganta el gorjeo, las alas blandas y trémulas y los picos que se chocan como labios que se besan. El nido es cántico. El ave incubó el ritmo, oh poetas de la lira universal. El ave pulsa una cuerda, bendito el calor sagrado que hizo reventar las yemas. Oh, amada mía, en el dulce tiempo de la primavera. Mi dulce musa delicia, me trajo una ánfora griega, sin salada en alabastro, de vino de nexo llena. Y una hermosa copa de hora, la va sentida de perla, para que eliese el vino, que es propicio a los poetas. En la ánfora estadiana, real, orgullosa y esbelta, con su desnudez divina y en su actitud cinegética. Y en la copa luminosa, está Venus y Terea, tendida cerca de Adonis, que sus caricias desdeñan. No quiero el vino de nexo, ni el ánfora de esas bellas, ni el nacer para donde Cipria, al gallardo Adonis ruega. Quiero beber el amor solo en tu boca, bermeja, oh amada mía, en el dulce tiempo de la primavera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!